La libertad Hay muchos árboles Hay un robo Y yo a un abeto Los animales también Un ciervo allá corre Y el bosque es como un sueño Un hermoso sueño Un mar verde Un lugar de paz La libertad La libertad Acuéstese sobre la tierra Y el espíritu de la libertad Y el espíritu de la libertad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A través del bosque verde, estás escuchando a los pájaros, ríos se precipitan. ¡Qué maravilloso está aquí! ¿Te sientes relajado? ¿Estás de vacaciones? ¡Mejor no puede ser! ¡Mejor! La libertad ¡Dale la libertad! Acuérdese sobre la tierra, iré sin iré. ¡Mejor no puede ser! 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 ¡Gracias! 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 Esta mención es muy importante, ¿a dónde vamos? Esencial, la vida es mística En Alicante, bueno, bueno, ¿qué tal? Y una muchacha, ella mi niña, y nosotros vamos a Santa Vina Y una muchacha, ella mi niña, y una muchacha, muchacha Y una muchacha, ella mi niña, y una muchacha Y una muchacha, ella mi niña, y una muchacha Y una muchacha, ella mi niña, y una muchacha, muchacha Esta mención es muy importante, ¿a dónde vamos? Esencial, la vida es mística En Alicante, bueno, bueno, ¿qué tal? Y una muchacha, ella mi niña, y nosotros vamos a Santa Vina Y una muchacha, ella mi niña, ella mi niña, ella mi niña, y una muchacha, muchacha Y una muchacha, ella miña, ella miña, sangria ¡Gracias! 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 Y voy por el camino sin caer Arrastro mis sueños en mi interior Suspiros blandos a mi alrededor Suspiros blandos a mi alrededor Suspiros blandos a mi alrededor ¡Gracias! 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 Y te necesito Porque tú estás contigo Y eso es bueno Tú eres mi amor Quiero darte un beso Para siempre Tú eres mi chica en España Y te necesito Tú eres mi amor Tú eres mi chica Y te necesito en España Y te necesito Porque tú estás contigo Y eso es bueno Y te necesito Porque tú estás contigo Eres mafia Eres mafia Tú eres mi chica Y te necesito Porque tú estás conmigo Y eso es bueno Tú eres mi amor Quiero darte un beso Para siempre Eres partia 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tenemos el sol en órbita Barcos en una sola Lejos de nuestros amigos Te buscamos a mitad Un día tendrá éxito Y construir un acertamiento En un nuevo planeta Earth Segundo Un día tendrá éxito Un día tendrá éxito Dispacio, tenemos el sol en órbita Parque en una sola, lejos de nuestros amigos Te buscamos a andar Parque en una sola, lejos de nuestros amigos Parque en una sola, lejos de nuestros amigos Parque en una sola, lejos de nuestros amigos ¡Espacio! 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 ¡Barcos en una zona! Te buscamos allá 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 Te buscamos allá